Miren ya saliendo Gracias, como te sentiste Fue una gran demostración, tu segunda Demostración en un pago por evento Y ganas Por demolición La verdad me siento muy feliz con todo el trabajo que hicimos Este campamento, le quiero dar las gracias a toda mi gente Colombia José Lito, mi amigo Dados Memo Junior Lopez, toda mi gente aquí Che, estoy bien feliz, sin ellos Esto no es posible y nomás le quiero dar las Gracias a toda mi gente por venir En boxeo busca una estrella, dices que ha iniciado Tu era Apenas estamos comenzando ahorita Pero yo creo que yo voy a ser el mejor de mi generación Y tapando bocas Sí, pues eso es lo que vamos a hacer Como le dije, yo soy el mejor de esta división Y vamos a enseñar eso David, hablas sobre subir a las 175 Y buscar una pelea con Vivo Sí, pues yo creo que ya es tiempo para moverme para arriba Ya tengo 10 años aquí en este peso Yo creo que ya quiero probar Al 175 y a ver cómo se siente ahí ¿Te olvidas de Canelo o hay que esperar a ver Que se definen los que tienen el poder? La verdad no quiero esperar al Canelo Y si no me quiere pelear Podemos buscar algo más David, en una era en la que los boxeadores Tratan de golpear y no ser golpeados Y preservar su salud Porque déjame saber que tienes una buena defensa Pero por qué dejarlo de lado Y eso porque quieres tener una buena pelea Incluso si eso significa que recibas algunos golpes Porque al final del día Si todos simplemente intentan usar la defensa No va a haber ninguna acción Tengo confianza en mi barbilla Tengo confianza en mi poder A veces tienes que tomar riesgos Ya sabes a qué me refiero Así que sabía que mi barbilla es bastante buena Sabía a qué me enfrentaba Así que entramos e hicimos un buen trabajo Es igual de importante ser un peleador emocionante Definitivamente Porque al final del día Como fanático no quiero gastar mi dinero Y sabes ver algo que no me gusta Estas peleas son caras Así que quiero que mi gente se sienta cómoda Comprando la pelea Y digan que esa mierda valió la pena Eso es lo que vamos a mantener